A ver, ¿se escucha bien? Sí. ¿Hay alguien que no me escuche o no me entienda? No. Buenos días, buenas tardes para ser más exactos. Vamos a pasar a leer lo que es el manifiesto de democracia real, que es el mismo que se va a leer en toda España. 60 ciudades. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a leer lo que es nuestro manifiesto o fundacional, como se le quiera llamar. Somos personas normales y corrientes. Somos como tú, gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo. Gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas. Otros más conservadores. Unos creyentes. Otros no. Unos tenemos ideologías muy marcadas. Otros nos consideramos apolíticos. Pero todos, todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios y banqueros. Y por la indefensión del ciudadano de a pie. Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si nos unimos, podemos cambiarla. Es hora... Es hora de ponerse en movimiento. Hora de construir entre todos una sociedad mejor. Por ello, sostenemos firmemente lo siguiente. Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas. Segundo. Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades. Derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz. El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad. Tercero. La democracia parte del griego. Temos pueblo y gracia gobierno. Así que el gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, en este país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la participación política de la ciudadanía mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan solo a los dictados de los grandes poderes, económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura partidocracia encabezada por las siglas inamovibles del PP-PSOE. El ansia y acumulación de poder de unos pocos genera una desigualdad y crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y en la extracción al resto hasta que esto colapse. Por último, la voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad, despilfarrando recursos, destruyendo el planeta y generando desempleo y consumidores infelices. Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo. Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en nuestro beneficio, podremos eliminar los abusos y carencias que todos sufrimos. Es necesaria, pues, una revolución ética. Hemos puesto el dinero por encima del ser humano y tenemos que ponerlo en nuestro servicio, no al revés. Somos personas, no productos del mercado. No soy solo lo que compro, porque lo que compro y a quien se lo compro. Por todo lo anterior, estoy indignado. Creo que puedo cambiarlo. Creo que puedo ayudar a cambiarlo. Sé que unidos podemos. Sal con nosotros. Es tu derecho. Gracias. 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 Antes de nada, vamos a darle un aplauso a nuestros compañeros de batuta que nos han amenazado el camino. Ahora, yo voy a hablar, este hombre de aquí ha hablado en nombre de los trabajadores y de los ciudadanos. Yo voy a hablar en nombre de los estudiantes. Yo soy estudiante de la Facultad de Derecho y quisiera dar unas palabras. ¿De qué puedo decirle la crisis? Ustedes, que el aturdimiento es exclusivamente nuestro. En este momento de extraordinaria confusión, hay todavía personas, como las aquí presentes, que mantienen una extraordinaria lucidez y no han perdido ni un centímetro la distancia, la postura ni el rumbo. El desconcierto al que me estoy refiriendo es un concepto sobre el que deberíamos reflexionar. Las sociedades están desconcertadas, las personas están confundidas, pero no así los grandes intereses, las grandes nubes financieras que pasan por encima de nuestras cabezas y que se imponen a las democracias. Estas han sido tan glamorosas que han desenmancarado la mentira de nuestra sociedad para muchos. Y es que las democracias han quedado desnudas ante la realidad, incapaces de superar la verdad, la censura, la opresión y el poder de las élites sociales. Unas élites sociales que imponen las medidas económicas y políticas, burlándose así de la voluntad popular. La voluntad de cada una de las personas que, como yo o como cada uno de ustedes, solo quieren llevar su vida con dignidad. Esta voluntad ha caído, incapaz ante la degeneración política, económica y en derechos que ha ido sufriendo la democracia, hasta tal punto de que la sociedad ya no puede reconocerla como tal. La sociedad debe rearmarse, pero rearmarse en ideas y conceptos nuevos para no caer en los errores del pasado. Para que me entiendan, un claro ejemplo es el de Obama. Obama es elegido por un pueblo que cree que le da todo el poder, pero el paso del tiempo ha dejado ver que todo el poder de una sociedad no ha sido suficiente para doblegar los poderes no representativos que están por encima de esa democracia. En España nos ha pasado algo parecido con los sindicatos, pero no nos engañemos. Debemos entender que su linchamiento no forma parte de un elemento lateral. El desprestigio de los sindicatos no tiene nada que ver con una evolución de la voluntad popular. No. Todo esto parte del mismo recorrido lógico por el cual hay que ir desgastando, desarmando, haciéndoles aparecer cualquiera ideas medianamente nobles, solidarias o revolucionarias, como puede ser la lucha por la dignidad de la gente trabajadora. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Comisiones UGT al servicio del poder!